¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué pasa, Ernie? ¿Cómo estamos aquí? En Trollark On fire, eh, Ernie Hoy on fire, chavales On fire venimos Y vamos a hacer una cosa impresionante, ¿no, Jesús? Una cosa, que la gente no lo sabrá Porque en tu vídeo hiciste el capítulo 1 Y el capítulo 2 es este para ti Que eres un capullo Efectivamente, se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar Si quiere bajar esto, por Dios Mira Mira Aquí Detrás mía Había una roca que ya no existe Y había un árbol Que ya no existe tampoco Bueno, ahora Nuestra casa es como el árbol Sí, nuestra casa O sea, te pones la montaña de enfrente Y lo ves, ¿sabes? ¡Qué canteo! Creíamos una casa así, oculta Y ahora es la casa que más se ve de todo el server Pero bueno No pasa nada Ya seguiremos adelante Y seguiremos creciendo Y nuestra casa se camuflará Haremos fertilizantes de ese desfuelo Para que salga como un árbol Efectivamente El que nos ha reideado a nosotros Era un suscriptor, ¿vale? Y encima resulta Que para colmo Su casa está aquí al lado Y hemos dicho Oye, pues vamos a recuperar nuestras cosas Tal Esta casa Es esta casa No, no, no Estaba aquí Tenía un espino y todo el tío Pero vaya Que no era problema Hemos dicho Vamos a recuperar nuestras cosas Y resulta Que no sé si es porque Se ha mudado de sitio O lo que sea Pero se ha dejado la puerta abierta, tío Mira, entra ¿Aquí? Pero si aquí no hay nada, Jesús Aquí es detrás Está empanado A ver Por favor, pase usted Adelante Adelante Pase usted Que no paso, tío Que se ha quedado esto Pase usted Que no entra, tío A ver Ahora Si es que eres un cabezón Espérate que yo tampoco entro Entra, Ernie Entra, Ernie, tío Ya está Ahora le hemos entrado, tío Esta Ernie Una cosa Esta serie Lo está petando, eh Lo está petando a saco Y que siga así, por favor A ver Una cosa que es que Pero que te ha sido de la casa Te cierro, eh Sí, sí No, no, no Estoy viendo A ver si tiene Cajas escondidas Debajo del fundación ¿Sabes? Si es que eres un jugón Tú no ves el Es que eso no sé Si son cajas O no Son cajas, tío Tiene un poquito de piedra No sé No sé No veo nada Ven, ven aquí Ven donde estoy yo Creo que son cajas ¿Qué te pasa? Es que no sé Si me está yendo la pinza ¿O no? Me está dando un lazo Mira por aquí Por el agujerito Mira, mira bien Mira bien Toma, toma Toma Espera a ver, Jesús ¿Qué me quieres trolear? ¿Pero qué lagazo es este? Por Dios Me está pegando ¿Uno ves que hay como unas cajas ¿O no son cajas esos, tío? A ver que te empujo No, no Que no me pueden meter por ahí Flipao A ver Con un poquito de vaselina A lo mejor sí ¿Tú piensas que hay cajas o no? Yo pienso que no Pues sí Es que puede haber cajas Cajas Yo no veo nada Jesús, tío A ver, un momento Vamos a hacer una cosa Ernie, ponte aquí Vente aquí, vente aquí ¿Tienes pica? No No tengo pica ¿Tienes gacha? No ¿Tienes pico? No Tío, era un tieso Toma, que te dé algo O sea, sí tengo Pero de piedra Y yo Ahí tienes, ahí tienes Si es que no me dan nada ¿Y tú? Hombre Hombre ¿Por qué te crees que te lo diga en el vídeo? ¡Para quedar bien, Eddy! Vamos, vamos Ocho Ocho de daño ¿Me puedo tirar aquí la vida? A este no le Vamos a dar aquí Sí, pero somos dos pegando Tú le estás dando ocho Y yo le estoy dando diecinueve ¿Sabes de daño? Bueno Nos vemos en media hora Visto lo visto Nos caes, Jesús Efectivamente ¡Ednie! ¡Desgraciado! ¡No puedo salir! ¡Dios! A ver, tío Es que eres un puto cebao A ver, vamos para adentro Tío, nos intentó reidear Siendo un suscriptor nuestro, tío Eso está feo Sí, está feo Que no ha caído nada O sea, muy buena esa, Jesús Que buena Nada, a picar Ah, pero, espérate, Eddy Ni lo que necesitamos Jarras de agua de estas ¿Jarras de qué? Jarritas de agua ¿Sabes por qué lo tenemos que romper, Ernie? Porque si no lo rompemos Los suscriptores van a decir Si había cajas No sé por qué no lo has hecho Nada, todo sea Porque no nos insulten Venga, venga, Ernie Que nosotros podemos Somos todos, Ernie Mira, bajando rapidísimo Que esto lo baja Es que claro Va bajando rapidísimo Pero claro, cuando Para vos y hacemos Un corte en el vídeo El señor Ernie Deja de picar Y se tira Pica, pica, pica Ya está Mira, has visto No he querido parar el vídeo Porque lo veáis Mira cómo se ha pillado el cabrón Que estoy mirando una cosa ¿La qué? Estoy buscando aquí Unas flores silvestres Si es que... Señor Bobo Bob Te hemos pillado Y encima ahora nos ha rodeado Si es que... Si es que... Propietario personal Nosotros tenemos que buscar Los nombres de tribu La verdad, Ernie Pues si La verdad que si Que pongan por los comentarios A ver Si, a ver que lo dicen Pichaculo, ¿sabes? Pichaculo, si Es un nombre De curioso Eh, Ernie, Ernie Esto cae, eh Hombre, que si cae Si está más negro Que un pichaculo negro Puto Ernie, tío Vamos 4.500 Y bajando No puede ser Flipa, flipa No puede ser Se va a romper breve Jesús Dale, Ash Que no se te rompa Una más Le falta una Y tengo un toque ¡Vamos! Ahí Dale ¿Estoy tirando? Ahí está Dios Que se vaya la mugre No hay nada, eh Epic Fail Madre mía, Jesús Vale, tenemos que ir a casa Arreglada en nuestras hachas Madre mía Epic Fail Bájame Mira, coge comida A ver, que anda, Ernie Espera, ¿a dónde va, Jesús? Déjalo en casa del compañero Que atraca A ver, dame comida Bueno ¿Qué vamos a hacer, Jesús? La curiosidad A ver, el troleo El troleo Es La curiosidad Mató el gato, compañero Vamos a apagar el fuego este Ya que ya tenemos comida ¿En qué consiste la curiosidad Mato el gato? Pues muy fácil Mira, vamos a construir Un cuadrado De dos alturas Con una rampa Entonces Va a venir algún curioso A asomarse A ver qué hay ahí, ¿vale? Bueno, eso dice Jesús Que van a venir Como ratillas Pero yo Vamos a venir como ratillas ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a venir como ratillas Y en el momento que aparezca uno Vamos a aparecer El millo por la espalda Y vamos a hacerle ¡Pum! Para adentro Y lo tiramos dentro Esa es la idea Bueno Voy a dejar las cosas en casa Venga, vamos a dejar las cosas en casa Y lo arreglamos, ¿vale? No me falta mucho Me faltan 12 lingotes de metal Y 23 de piel solamente Así que venga ¿Querías piel? Mira, no tengo flechas, tío Voy a intentar matar A picotazos esto Ven aquí, puto Te ayudo Que yo tengo flechas Me tengo que hacer flechas, tío Si es que Es que no puede ser esto No puede ser Tengo que subir niveles Mira, lo he bugueado, ¿eh? Me dirás que no es de pro esto ¿Dónde estás, Ernie? Aquí, detrás Detrás Mira que me ha roto, tío Soy un puto crack Me dice He bugueado el dinosaurio Madre mía Soy un puto crack Y resulta que es un puto parasaurio, tío Bueno, es un dinosaurio Pero pégale con el hacha No eres un pro Que no tengo hacha Si es que no tengo nada Dale tú con el hacha Mira cómo se cae, mira Que se cae de culo, mira ¡Dios! ¡Ira, mira, mira! Pobrecillo Acaba con su sufrimiento ya, Jesús Venga, baja y cerra la puerta Vamos a buscar A ver Dónde está el movimiento, ¿eh? Adiós Casa El tío está aquí ¿Dónde quieren hacerle la caja? Aquí Enfrente de su casa La caja curiosa Uy, 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 uy Uy, 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 uy Venga, es la casa Estamos rápido, ¿no? Bueno, la casa La caja Venga Madre la curiosa Vas a flipar con la construcción rapidísima Acabamos de hacer, Nih Sí Hombre, hazla tú Porque tampoco tiene mucho misterio Fundación Pared, 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 pared Pared Y ya está No me dejas construir ¿En serio? Hay un fundación de enemigos muy cerca Hice todo el rato Vale, Nih Yo veo otra cosa Vámonos a otro sitio Que haya otro más fauna, tío Que es que aquí Nos quedamos aquí encerrados, tío Voy como lagado, tío Este tío es peligroso, ¿eh? Corre, Nih Sácame de aquí Que viene el pavo Dale a coger Dale a coger No gire No gire No, no, Nih Cógere Dale a coger Vale Vámonos, Maru A ver Vamos a dar una vuelta por el mapa Y a ver si encontramos a alguien Que esté jugando ahora Para poder trolear Compañero Madre mía Ya está finalizada, ¿eh? Uf O sea Estoy ya de dar vueltas Hasta las narices Estoy de dar vueltas Y no ver a nadie La onda Esta es la que hemos visto antes Ahí vamos a escribir La onda en el chat La onda La onda ¿Qué onda? Me has tirado Uf Me has tirado Me he caído Adiós ¿Por qué te caes? Yo no le he dado nada Yo qué sé ¿Por qué me...? No ¿Qué? Ronda 2 No te mueras, ¿eh? A ver Ya me has hecho Mi camita He desaparecido Estamos aquí Me ha dado tiempo Hasta mirarme a la casa ¿Sabes? Ahí hay un agujerito Pero la mejor forma De entrar a esta casa ¿Vale? Que tiene dinosaurios dentro Y tal La mejor forma Es La puerta no Sino a nosotros Lo que nos interesa Es el metal Así que Ernie Mira lo que hay aquí Una forja mal puesta Pero Sí, sí Es una forja Si rompemos esta pared de piedra Lo conseguimos, Ernie Ernie Pero ¿Cómo vamos a romper eso? Ah, sí ¿A granadazos? ¡Hombre! ¡Bum! Lolailo, tú 1300 Sí, cae Esto cae, ¿eh? Lolailo ¿Qué también tienes, cabrón? ¡Que te he dado! Hombre, claro que tengo Hombre, claro que tengo ¡Bum! ¡Bum! Dale tú ahora ¡Bum, bitch! ¡Qué c*** que botan, eh! Yo con cuidadito Ya verá, ya verá Ya verá ¡Perfecta! ¡Buena, buena, buena! Es como a las Pokeball Increíble ¡Bum! 1400, ¿eh? ¡Ojo! Te he superado Te he superado Tira, tira, Jesús Tira, Jesús Olvida de los lags ¿Qué has hecho? ¡Le has tirado para atrás! ¡Oh, que no! 1300 ¡Mira, eh! Tira la distancia ¡Una, dos, tres! ¡Pokémon! ¡Qué haces! ¡He tirado! ¡No! ¡Dios! ¡Me he hartado, cabrón! ¿Cuántas te quedan, puto? ¡Peligro! ¡Puto peligro para la humanidad! Me quedan tres Me quedan tres Esa está bien, esa está bien Esa está bien, esa está bien No pensaba que fuera a rebotar tanto, ¿eh? En verdad Que no pensaba que iban a rebotar tanto No Sí, rebota ¡Cuidado! ¡Rebotan demasiado, tío! Le doy una piedra, tío No hay cientos Voy, ¿eh? ¡Qué putada, Ernie! Vamos a tener que tirar una de gratis, tío ¡Epa, chupum! ¿Y la última? Me queda una a mí, ¿eh? Ah, la tiro yo ¡Adiós! ¡Pum, bitch! Para adentro Para adentro ¡Cuidado! Con nuestras armas Que tengo un pico de piedra solo Ojo, que es tan agresivo, ¿eh? Ah, tranquilo ¡Ah! Mira lo que tengo Se puede mirar, se puede mirar ¿Qué tiene aquí? ¿Una armadura de... ¿De chitín? No sé qué tiene Pero yo tengo de todo ¿Eh? Bueno, espérate ¿Tienes de todo? Yo no veo nada ahí, ¿eh? Hombre, que se lo he quitado todo ya ¿Quieres armadura nueva? Va a tirar carne ¿En serio? ¡16 narcóticos, Ernie! ¡Qué puta suerte tenemos, compañero! A ver 300 de chitín Le he cogido Vale, vale Aquí tiene armarios Plan especi... Silica pearls Hoy Esto sí que existe, tío Ojo La carne la tiro La madera la tiro El fíber lo tiro Esto lo tiro Lo tiro Eh... La piedra lo tiro El flint también lo tiro A ver, compañero, trae ¿Tú estás agresivo o qué? Quédate que armadito Quédate que armadito A ver si la vamos a tirar Esto Esto Tiene otro armario ahí arriba Pero no creo que tenga nada, la verdad Yo creo que el tío este ha gastado todo lo que tenga Yo creo que sí tendrá, ¿eh? A ver He abierto uno de los armarios Y lo único que he conseguido Te digo que es Una armadura de piel, tío Que yo le he cogido su armadura Pero... De metal ¿Tú crees que aquí arriba hay algo más? Tú vas a intentarlo Le pillo una ballesta también No lo puedo intentar, tío Esto lo tiro ¿Es que está aquí en la chalera? Esto lo tiro Bueno, pues ya está Mira, perfecto Lo malo es que está en la cabeza El de este A ver, un momento Lo muevo, Ernie ¡Muévete! Tío, no se mueve, Ernie Cuidado, le dejamos aquí haciendo cosas Vale, le he movido un poco He movido un poco Espérate, espérate ¿Lo podré dormir? No, no, tiene mucho torpor eso Espérate, espérate Es cuestión de tiempo, ¿eh? Hay que esperar que se le vaya el cabreo Ernie Contigo no está cabreado Sube la escalera A ver si puede Que conmigo no está cabreado Que conmigo no está cabreado Sube, sube No, imposible Hay que mover el raptor ¡Ah! ¡Ups! ¿Qué raptor? No me queda el raptor El carno, el carno ¿Que no está cabreado conmigo? ¿Tú crees que no? No, es que me ha pegado a mí Que estaba yo ahí Joder Y por... No Al menos lo he quitado ahí en medio Ahora hay que mover el carno ese, tío Y el track también ¿Qué viene? ¿Qué viene? Y cuando tenemos mala suerte Tenemos mala suerte, Ernie Cuando no es el día No es el día, tío No es el día Enter pin ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada, ¿no? Voy a mover este un poco ¿Cómo podemos subir ahí arriba, tío? Ernie, Ernie Lo estoy moviendo Lo estoy moviendo Lo estoy moviendo He movido al carno No lo tengo que mover el track Aquí estoy pillado Vale, vale, vale Ahí hay que... Salte, 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 salte de ahí Salte de ahí ¡Voy arriba! ¡Ah, nada a mí! Menos mal que no hemos roto ¿Sabes lo que hay arriba? ¿Qué? 478 de piedra, tío Vaya puta mierda, macho Vaya mierda No te caigas Vamos por aquí Al menos le hemos dejado ¿Le secuestramos? Oye, yo lo veo Pero ¿cómo no lo llevamos, Ernie? Pues... ¿Pesa mucho o qué, tío? No, pero... Le hacemos una jaula aquí Fuera Bueno, pues sí ¿Sí o no? ¿Dónde está el tío? Lo he perdido Aquí, aquí Yo le cojo ¿Tiene muchas cosas en el cuerpo? No, no, le he quitado todo ya No tiene nada Vale, pues... ¿Hacemos una jaula? Vamos a hacer una jaula Traigo... ¡Eh! Ernie ¿Qué? ¿Le pintamos? ¿Traigo pintura? ¿Le pintamos? ¡Claro! ¡Vamos a pintarle! Y le dejamos en una jaula ¿Tú haz la jaula, Ernie? Claro, es lo que te digo Eh... Tú vete a por pintura Y yo hago la jaula Cógelo, cógelo tú No me jodas que se ha quedado bugeado Eso estoy viendo No me... Jodas que se ha quedado bugeado Ah, no, pero mira Esto era un bug visual Mira, te enseño el truco A ver ¡Muévete, puto! ¡No se mueve! No me lo creo, tío No me lo creo, tío ¡Qué suerte tenemos, compañero! No me lo creo, tío ¿En serio se ha quedado bugeado? Sí O sea, ¿es el episodio con más face de la historia puede ser? Voy por pintura Ahora vuelvo O sea... ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Estamos putamente lazados Tío ¡Le he cogido, le he cogido, le he cogido, le he cogido! ¿Sí? Sí, 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 sí Bueno Sí, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo Al fin No se puede Vamos a dejarlo aquí ¡Ay, que no puedo! ¡Ay! ¡Ay, que no puedo! Uy, que lo mato Vale Lo he dejado lo más cercano posible Vale, aquí sí puedo salir He salido A ver Ahora El cuerpo lo dejaba ahí No sé yo si voy a poder sacarlo por aquí No lo he dejado exactamente Aquí A ver Vale, lo tengo fuera, ¿eh? ¿Sí? Sí, lo he sacado Voy a dejarlo aquí Para que esté controlado Y voy a mirar Qué tengo que hacer Para hacer la jaula A ver, lo que te digo Podemos dejarle encerrado Podemos pintarle Dejarle encerrado Y dejarle carteles En plan, con un acertijo En plan, un problema Un problema de sumar y restar Digamos, para que Para que llegue al pin Básicamente Vale O sea, no, no Como no sabemos si es legal Dejar encerrado a alguien Pobrecito Pues entonces lo que hacemos es eso Le dejamos un problema Matemático Y que lo resuelva Para Que así pueda abrir la jaula Algo sencillo Claro, claro, claro No puedo coger el El cuerpo ahora, ¿eh? No me digas por qué No No me digas por qué Al igual tú puedes Al igual Se ha bugueado ¿Quién está? Aquí está ¿Tú lo puedes coger? Sí Vale, bien Es la jaula Ya tengo la jaula ¿Dónde la pongo? Dime dónde ponerla A ver Yo he pensado ponerla Ahí arriba de la roca aquella Que ves que hay como un saliente En plan El rey león Vale, yo lo veo Yo lo veo Pues vamos para allá Vamos para aquí Epic fails Bugman Vale Y la ponemos Ahí En la esquinita Yo creo, ¿no? Sí Ponla ahí A ver Si me deja Claro Uy No me deja Aquí está perfecto Aquí abajo, claro ¿Dónde la cama? Sí Ahora la cama la destruyo Ponla aquí, yo estoy yo Ahí Ahí Fuera Casi me la pones encima Cabrón Perfecta Es que quería atraparte Jesús Ahí Ahí Muevelo Muevelo Abre la puerta, cabrón Adelante Bueno, vamos a pintarlo fuera, ¿no? O lo pintamos dentro Lo pintamos dentro Déjalo ahí Y lo pintamos Para comer un poco Muy bien Te has encerrado Muy bien, Jesús Ah, que no me has encerrado tú No Vale, toma, Ernie La mitad de pintura, ¿eh? Give me Give me, give me Vale, tengo todas las cosas De antes aquí en el inventario Cuidado con las meganeuras, ¿eh? Tú te encargas de pintar El compañero, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? Yo, pintarle la garra ¿En serio? Vale, yo me encargo Yo me encargo Lo que pasa es que yo no sé Si me va a dar La pintura, ¿eh? Porque con cuatro ¿Qué pinto? ¿El trozo de metal? ¿Este o esto? Vale, yo creo que Yo veo más A ver ¿Qué le podemos pintar? ¿Así, no, Ernie? ¿Qué estás haciendo? Yo lo veo, Ernie Es que no te veo ¡Lol! ¡Claro que sí! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Esto es una infernalia, tío Aquí ni pinchamos Ni cortamos, tío Da igual Que le den por culo Y nos echamos a otro, ¿no? Efectivamente, wonder, my friend Vamos a hacerle aquí En plan Uff Vamos a hacerle coloretes En plan Para cuando el colega entre Ojalá Ojalá pudiera grabar Cuando entre el tío El servidor, ¿sabes? Un colorete Y por aquí Vamos a hacerle Un Gran Pez ¡Dios! ¡Se reviene a la casa, tío! ¡Ay, espérate! Voy Le voy a pintar al bicho Le voy a pintar al dinosaurio también Uy Uy Me tenías que haber hecho dos colores, tío Ya, tío Porque Es que no No da para más, tío Voy a pintar los labios Le pinto ¡Pinto al gentabi! Y las cejas Píntale al gentabi Píntale todo ¿El gentabi o el carno? Por lo que te quieras Le ha pintado una picha solamente Vamos a hacerle por aquí Un ¡Ah! Le estoy pintando la picha, Ernie Un pene por aquí ¡Ay! Es que con un color No se llega a diferenciar del todo Entonces Es un poco Trambólico Pero vamos Algo se ve Algo se puede apreciar Dentro de lo que cabe Dios Le pinta la cara al gentabi, tío Le he pintado cara La cara de rosa Ahora le voy a pintar los dinosaurios Le estoy poniendo troll En el abdomen Troll arc Vamos a poner troll arc Troll Si me deja No me deja Ahora ¿Qué lagazo me ha dado? Troll Arc Ahí está Le he puesto ahí A duras penas Pero le he puesto ¿Sabes? Al carno entero El carno en la carita de rosa Troll arc, tío O sea Impresionante Bueno, nos comemos aquí Las tetas del hombre Troll arc Se ve ahí un poquito Tramboliqueo Pero bueno Aquí al Al carno A ver Vamos a pintarle más Más penes Mira, ahí pone troll arc Uf, que lag me está dando El pene El pene ahí puesto Si, si, si Yo lo voy a ver Tú me está dando lagazos Que flipas, eh En el pechito Le voy a pintar otro pene Me está dando unos lagazos Que no puedo con ellos Bueno, esto del pecho no es un pene Pero bueno Un pene un poco raro Me ha salido Pero bueno, algo Le estoy pintando las uñas Le estoy pintando las uñas De rosa Ahí A ver Si se moleta Muy bien Para eso está el jabón en arc Chavales Efectivamente Que se limpie Si no que se suicide Ya, pero es que los dinosaurios No los puedes visitar Ah, bueno Los dinosaurios no Claro Pero os digo él Es que estás pintando todo, ¿no? Lo he pintado Al trike Lo que es la cabeza Esa que tiene el trike De color rosa Anda, que Dios Esto Es impresionante Ahora es cuando el tío Se conecta y te mata, ¿sabes? A ver Que no tengo pintura Yo pintando sin pintura ¿Le ha gastado toda la pintura? No, no, no Me quedan tres aún Tranquilo, Jesús ¿Me matas ya? Digo yo, cabrón Era un derrochador No te alteres Uh, pintando estoy Todo el pene ahí Eyaculando Me estoy Muriendo de hambre Voy a comer un poco Le he pintado la cara a este Ahora voy a pintar Aquí la puerta esta Bueno, muriendo de hambre Y muriendo de sed Mierda A ver cuánto tengo de vida Vale Pinto esto Pinto esto Vale, vale Pinto lo que es el marquito este También Vamos a hacer la vuelta Y a pintarle la espalda Aquí En la cabeza Le vamos a ¡Uf! Ernie, esto me pinta Cansa, ¿eh? Sí, cansa, sí Vamos a hacerle Un gran pene Que le salga Ahora voy a ver La hora de arte del Ernie ¿Sabes? Del culo En plan Toma Por aquí ¡Uy! No me des la gaza ahora Con la obra de arte Que voy a hacer La verá la obra de arte Pues flipas Una maldita Genialidad Digna De los museos Vale, yo estoy pintando Ahora las puertas Todavía Arcanianos Puerta Pinta Perfecto Me falta Tengo todavía pintura Por pintar un poquito más Esto no solamente es El mini troleo ¿Vale? Ya haremos el troleo masivo Y será lo mismo Que estoy haciendo Pero a todo el servidor ¿Sabes lo que es todo, Ernie? A todo 70 personas Eso es Totalmente 70 personas Truleadas Le hago una flor Le voy a hacer una flor En el pelo, tío Después de esto Nos echarán Le voy a hacer una flor En el pelo Así que ya no pares grabados Y el otro troleo, Ernie, eh Yo lo veo, eh Mira, mira, mira Le estoy haciendo ¡Mira, mira, mira el pelo, tío! ¿Tú estás viendo Cómo le he dejado la casa, Ernie? Qué bonito Le estoy dejando ¿Tú has visto la casa, Ernie? ¿Cómo está? No Ahora la miro Quiero llevarme una sorpresa Le voy a poner aquí un Un jaja Un jaja, dice A ver, vamos a ver Lo que está haciendo Ernie Dios Pobrecillo Cuando pasa esto, tío Uy, jaja Lo bueno No le he pintado todo No le he pintado todo Al otro lado ¿Por qué no me queda pintura? O sea, tengo pintura Pero no la tengo aquí Ese es el problema Pero bueno, no pasa nada Cuando hagamos el troleo masivo El megatroleo Ese sí se... Le voy a pintar Un pene más En la frente Y ya Le dejamos Ah, el compañero ¿Cómo se llamaba? Javi Fuego Compañero Javi Fuego Javi Fuego Javi Fuego Mira qué bien Qué guapo ha quedado ¿Eh? ¿Eh o no? A ver ¿Cómo veslo? Así como un pene Que sale ahí de... Es como... Quiero verlo, Ernie Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo A verlo, Ernie A verlo, a verlo Quiero verlo, Ernie Ernie Uy, mira la base Agüita, sí Agüita Y la has pintado al Argentavi ¿No? Voy a verlo Voy a verlo Eh, pues el dibujo que le has hecho Te lo has currado, Ernie Hombre, no Te diré Un artista, ya te he dicho Mira, puedes otro alar Que en algún lado Sí, en el pecho Mira toda la cara El Argentavi rosa Y las alas tiene pene dibujado Sí, ya estoy viendo algo por ahí A ver Madre mía Los penes por ahí Qué personaje Son buenos personajes, Ernie Bueno, este Ya se ha ido Escaldado Escaldadísimo Que se ha ido, compañero De hecho, voy a pegar una foto Que yo estoy desde aquí Que va a ser muy graciosa Oye, compañero Sabes qué te digo, ¿no? Los ponemos aquí y encima Vamos a ponerlos los dos Espera, espera Es que yo no tenía pintura Espera, espera Ponte al otro lado de la jaula, Ernie Ahí, ahí, ahí A ver, compañero Uy, uy, uy Compañero, buenísimo Pero no te veo No te veo El puto agua, tío El puto agua me está matando Ya te dije en el anterior episodio Que no puedo con lo del agua, tío No puedo No te veo, tío, Ernie Pero cómo puedes No puedo, tío Porque me muero de sed siempre, tío Tengo mucha sed Soy así Sediento Compañero, Ernie ¿Cuántos likes, eh? Compañero 500 cada vídeo 500 likes Por vídeo Tu vídeo Y mi vídeo Cada uno 1000 likes en total Entre los dos vídeos Sí, yo lo veo, Ernie Para un nuevo episodio De Trollark Trollark La verdad Si reventáis el botón de like Lo que vamos a hacer va a ser el megatroleo Y pintarle la casa a todo el mundo del server, eh A todos, eh Por último Vamos a ponerle aquí el cartelito Poniéndole Una suma facilita Por ejemplo Yo que sé 1324 Más 1518 Por ejemplo Así Y lo vamos a poner Un igual A pin Y ya está Y ahora Para acabar Ponerle el pin Que es 2840 Y dos Que es El resultado de la suma Que es El pin Que le hemos puesto aquí Al amigo Javi Fuego Se hizo de noche Y nos fuimos Adiós Adiós compañeros Hold up Swirl